Buenas tardes, estimados participantes, es un gusto saludarles, bueno, quien me habla es su facilitadora en esta materia, María Valeria Guaramato, y bueno, en esta oportunidad vamos a dar entonces continuidad con la materia y vamos a iniciar con el desarrollo de nuestro segundo módulo, ¿OK? Referido al salario, ¿OK? Vamos entonces a iniciar sin antes recordarles que, bueno, ya culminó nuestra primera semana de evaluación, evidentemente ya voy a proceder a la a la revisión y a y a la calificación de sus entregas, pero ya esta semana ustedes ustedes tengan ese feedback y ese resultado de su primera actividad evaluativa. Entonces iniciamos con lo que es el salario. Cuando nosotros hablamos del salario indiscutiblemente nos tenemos que dirigir al artículo ciento cuatro de la ley orgánica del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras, el cual nos indica que el salario se refiere a toda remuneración, provecho o ventaja, o cualquiera que fuera su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en moneda de curso legal, disculpen, y que corresponda al trabajador o en todo caso a esa trabajadora en ocasión a la prestación de su servicio. ¿Qué nos dice todo esto al final? Que el salario es esa contraprestación dineraria, ¿OK? De la cual se hace, vamos a decir, beneficiario el trabajador en ocasión a la prestación de sus servicios, con ocasión al desarrollo de su trabajo, con ocasión al cumplimiento de sus funciones. Muy bien. Seguimos entonces. Cuando nosotros hablamos de salario, tenemos que tener en cuenta que tenemos que referirnos a esos conceptos dinerarios que se le otorgan al trabajador de forma regular y permanente. Entonces, en ese conjunto, ¿OK?, de beneficios salariales o de beneficios, vamos a decir, socioeconómicos que se le otorgan al trabajador, contamos también con los beneficios que tienen carácter no remunerativo. Cuando nosotros hablamos de estos beneficios, nos referimos, vamos a decir, a esas ayudas, ¿OK?, o a esos incentivos que otorga la empresa, que otorga ese patrono a su conjunto de trabajadores, ¿OK?, con la finalidad de aumentar ese grado de satisfacción, ese sentido de pertenencia, la vinculación, y del mismo modo la identificación que pueda tener dicho trabajador con la empresa, ¿OK?, vamos a decir que es una ayuda realmente que se otorga a esa empresa o ese patrono a su trabajador o a su conjunto de trabajadores. No tienen incidencia salarial, quiere decir que no forman parte del salario. Aquí vamos a mencionar algunos de esos beneficios de carácter no remunerativo, tenemos entre ellos el comedor, ¿OK?, o los vales de alimentación, también las empresas que otorgan cestas de mercado, ¿OK?, el pago de las guarderías infantiles, inclusive el pago de los colegios, ¿OK?, de los hijos o familiares de los trabajadores, los útiles escolares, la ropa de trabajo, equipos de protección personal, las capacitaciones que se le dé a ese empleado. En este conjunto de beneficios también podemos incluir los servicios de salud, ¿OK?, o cualquier otro beneficio, vamos a decir, que no lo perciba el trabajador en dinero, que no entre a su esfera patrimonial y que el trabajador no vaya a tener una libre disposición de estos beneficios. ¿Cómo es eso de que no tenga una libre disposición? OK, vamos a dar el ejemplo. Si, vámonos en el caso de los comedores, ¿OK?, o de la ayuda en el beneficio de alimentación. Si yo otorgo una tarjeta única y exclusivamente para los pagos de alimentos, pues tiene que dirigirse a establecimientos de pagos de alimentos. O, por el contrario, si tienen comedor, pues el trabajador única y exclusivamente, pues, está dedicado a recibir el alimento o la comida en su comedor que se encuentre dentro o fuera de su centro de trabajo. Del mismo modo, las guarderías infantiles o el pago de los centros de educación inicial. La empresa no le da directamente o no debería darle directamente, ¿OK?, el dinero a ese trabajador, sino que la empresa solicita la factura a ese centro de educación inicial o a esa guardería y la empresa realiza el pago directamente a este centro, ¿OK? Entonces, no se le da, vamos a decir, esa posesión del dinero directamente al trabajador. Eso es lo que me diferencia. Un beneficio con carácter salarial de un beneficio de carácter no salarial. En los beneficios de carácter no salariales, que no se consideran salario, ellos no entran a esa esfera patrimonial, a ese círculo patrimonial del trabajador, y ponen que el trabajador no puede realizar una libre disposición de estos. Seguimos entonces con el régimen salarial. ¿Qué compone el régimen salarial? De acuerdo a la ley orgánica del trabajo. ¿Cómo está compuesto ese salario de ese conjunto de trabajadores? Bueno, tenemos entonces que la legislación nos habla de lo que es el salario normal y lo que es el salario integral. Bueno, nosotros hablamos del salario normal, nos referimos a la remuneración, a ese pago, ¿ok? Que se le otorga el trabajador de forma regular y permanente en contraprestación, ¿ok? De la realización de su servicio, del cumplimiento de sus funciones. Muy bien, como lo mencionamos hace un momento, nosotros lo encontramos estipulado en el artículo 104 de la ley orgánica del trabajo. Ahora bien, hablemos de lo que es el salario integral. El salario integral nosotros lo vamos a utilizar o realmente se utiliza única y exclusivamente para el cálculo y para el pago de las prestaciones sociales, ¿ok? ¿Qué es lo que involucra o qué es lo que conforma ese salario integral? De primera mano tenemos que tomar este sueldo o este salario normal, ¿ok? El conjunto de todas las remuneraciones de forma y de carácter regular y permanente que se le otorga a ese trabajador del mismo modo una licuota o cuota parte de sus utilidades y una licuota o cuota parte, ¿ok? Del bono vacacional, del bono, única y exclusivamente del bono vacacional, ¿ok? Entonces, para repasar un poco este tema, el salario normal comprende todas y cada una de las remuneraciones que se le da al trabajador en invasión a la prestación de su servicio, su salario básico, sus comisiones y presenta un salario variable, horas extras, trabajo en día feriado, trabajo en día de descanso, horas de bono nocturno, ¿ok? Todo lo que comprende la remuneración de ese trabajador, esa remuneración normal. Y el salario integral está compuesto, como ya lo mencioné también hace un momento, por el salario normal, ¿ok? Todo ese conjunto, vamos a decir, de remuneraciones que percibe ese trabajador, más una licuota de las utilidades y más una licuota del bono vacacional. Y tengamos en cuenta que este salario integral, únicamente nosotros lo vamos a utilizar para realizar el cálculo y el pago de las prestaciones sociales. Esto nosotros lo podemos encontrar en el artículo 122 de la referida ley del trabajo. Bien, seguimos. ¿Cuáles son los salarios que nosotros vamos a tomar como base de cálculo para los diferentes beneficios salariales a los que tenga derecho ese trabajador o ese conjunto de trabajadores? Tenemos entonces que para el salario normal nosotros lo vamos a utilizar justamente para hacer el cálculo, todos los cálculos, ¿ok? Referentes a las asignaciones a las que tiene derecho ese trabajador, como lo que es el bono nocturno, las horas extraordinarias, el trabajo en día feriado o en día de descanso y del mismo modo, perdón, el cálculo de las vacaciones de ese trabajador. Tenemos entonces que nosotros para proceder a calcular el bono nocturno, nosotros tenemos que tomar en consideración que según la ley una hora, ¿ok? De bono nocturno representa o tiene un 30% de recargo, ¿ok? Sobre ese salario convenido por hora, ¿ok? De la jornada de una o de la jornada regular que tenga ese trabajador. Las horas extraordinarias. Cuando nosotros hablamos de horas extraordinarias, nos referimos a ese trabajo que nosotros hacemos de más fuera de nuestro horario o fuera de nuestra jornada de trabajo, la jornada que se estipuló. Si nosotros evidentemente contamos con nuestra jornada laboral legal de 8 horas diarias, ¿ok? Todo trabajo que sobrepase esas 8 horas diarias es considerado, ¿ok? Horas extraordinarias. Estas horas extras nosotros las podemos identificar o se dividen realmente en horas extras diurnas y en horas extras nocturnas, ¿ok? La hora extra diurna tiene un 50% de recarga sobre el valor de la hora, súper importante, y la hora extra nocturna se calcula con el 30% de descuento sobre la hora extra diurna. Aquí se tiende a cometer un error que cuando van a calcular la hora extra nocturna, lo que hacen es sumar 50 más 30 y calculan la hora nocturna con un 80% de recarga. Eso está mal, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo mejor plasmado. Tenemos entonces, vamos a utilizar el salario normal para el cálculo de los días feriados o días de descanso, ¿ok? Que aquí el día de trabajo tiene un 50% de recargo y finalmente, como les comenté hace un momento, el salario integral únicamente nosotros lo vamos a tomar en consideración para el cálculo y el pago de las prestaciones sociales que tiene derecho ese trabajador. Ok, seguimos entonces con el tema referido a los cálculos. ¿Cómo nosotros vamos a proceder a realizar todo lo concerniente a lo que son los cálculos de carácter salarial, ¿ok? De primera mano tenemos cómo nosotros calculamos o cómo sabemos nosotros cuál es nuestro salario mensual. Muy fácilmente, de primera mano, por lo general, vamos a decir, casi el 100% de las contrataciones o cuando se fijan, vamos a decir, esas condiciones laborales, ¿ok? Que va a tener el trabajador, se le va a fijar de una vez su salario mensual, ¿ok? ¿Cuánto va a ser la remuneración mensual de ese trabajador? Porque con base a esa remuneración mensual es que nosotros vamos a proceder a realizar los demás cálculos concernientes, ¿sí? Pero en caso de que nosotros no tengamos el salario mensual, simplemente nos tienen que entonces decir cuánto vamos a ganar nosotros diariamente, cuál va a ser nuestro salario diario. ¿Qué es lo que nosotros hacemos acá? Bueno, procedemos a tomar ese salario diario y lo vamos a multiplicar por 30 días. Aquí es súper importante, quiero hacer un inciso, siempre que nosotros vayamos a realizar cálculos de carácter laboral, vamos a tomar el mes de 30 días. Los cálculos laborales, ¿ok? Se manejan con calendario comercial, o calendario comercial se refiere al año de 360 días. Entonces, por ende, siempre, 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 los cálculos de carácter laboral, nosotros vamos a manejar meses de 30 días. Los meses que tienen 31 días, ustedes quieren calcular el salario diario, igual modo van siempre a utilizar meses de 30 días, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cómo calculamos el salario diario? Muy fácil también. Nosotros, para calcular ese salario normal diario, tomamos nuestro salario mensual, lo que es nuestra remuneración total de todo el mes y lo vamos a dividir entre 30 días, ¿ok? Y eso evidentemente nos va a dar el monto relacionado a nuestro salario diario, a cómo, a, perdón, a qué es lo que yo devengo, cuál es la cantidad dineraria que yo devengo por un solo día de trabajo. Seguidamente tenemos el salario semanal. Nosotros, para calcular el salario semanal, también debemos tener nuestro salario diario y lo que vamos a hacer es multiplicarlo por 7 días. Perfecto. Y tenemos el salario por hora. Nosotros, el salario por hora, ¿cómo lo vamos a calcular? Primero tenemos que tener el salario diario, ¿ok? Aquí como lo indica el material que estamos compartiendo, tenemos que tener el monto de nuestro salario diario. ¿Qué hacemos si me dan el salario mensual? Pues muy fácilmente, yo tomo mi salario mensual, lo divido entre 30, ¿ok? Para que me dé mi salario diario, y de allí ese salario diario yo voy a proceder a dividirlo entre el número de horas de la jornada que elabora ese trabajador. Por ejemplo, el trabajador labora o presta sus servicios en una jornada diurna, lo vamos a dividir entre 8 horas, que es lo que comprende esa jornada diurna. Si el trabajador labora en horas de la noche, es decir, tiene una jornada nocturna, vamos a proceder a dividir entre 7 horas, que es lo que corresponde a una jornada nocturna. Y si el trabajador tiene una jornada mixta, quiere decir que presta servicio tanto en horas del día como en horas de la noche, nosotros lo vamos a dividir entre 7.5, que es el número de horas correspondiente a una jornada mixta. Entonces, muchachos, de verdad, los cálculos de esta parte es muy sencilla, solamente es un poquito de análisis y tener en cuenta estas fórmulas que les estoy indicando. Salario mensual, ya no nos indican de inicio en el contrato que estipula nuestras condiciones laborales, si no nos indican el mensual, pues bueno, entonces nosotros tomamos en cuenta nuestro salario diario, lo multiplicamos por 30. Recuérdense que todos los cálculos laborales vamos a trabajar con meses de 30 días. Ok, el salario diario, nosotros tomamos nuestro salario mensual, lo dividimos entre 30 días, los 30 días del mes, les vuelvo a hacer el inciso, siempre vamos a trabajar con meses de 30 días, así el mes donde corresponde a realizar ese pago tenga 31 días, no, siempre vamos a trabajar con meses de 30 días. Ok, tenemos el salario semanal, nosotros vamos a tomar nuestro salario diario y lo multiplicamos por 7 días, que es lo que comprende la semana, y el salario por hora, pues bueno, nosotros vamos a tomar el salario diario, ok, y lo vamos a dividir de acuerdo al número de horas que comprenda la jornada laboral de ese trabajador. Seguimos entonces, vamos a tener aquí un ejemplo, vamos a tenerlo mejor plasmado, ok, vamos a realizar unos cálculos para determinar el salario diario, el salario semanal y un salario por hora. Entonces, tenemos de primera mano, para calcular el salario diario de un trabajador que devenga 600 bolívares mensuales, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Tomamos estos 600 bolívares mensuales y como lo mencioné en la lámina anterior, lo vamos a dividir entre 30 días para que nos dé nuestro salario diario, súper sencillo, 600 entre 30, tenemos que ese trabajador va a devengar 20 bolívares diarios. ¿Bien hasta acá? Seguimos entonces. El salario semanal, ¿cómo nosotros lo calculamos? Ya que nosotros tenemos nuestro salario diario, bien, lo que vamos a hacer, este salario diario lo multiplicamos por 7 días que comprende la semana y de allí tenemos el monto que corresponde a una semana de trabajo. Tenemos nuestro salario diario, lo multiplicamos por 7, tenemos entonces que el salario semanal corresponde a 140 bolívares. Finalmente, el salario por hora. Entonces, como les comenté anteriormente, para nosotros proceder a calcular nuestro salario por hora, ¿qué debemos hacer? Tomar el salario diario que ya debimos haber calculado o nos debieron haber indicado previamente y lo vamos a dividir entre el número de horas que componen la jornada de trabajo de ese trabajador. Valga la redundancia, si nosotros tenemos una jornada diurna, lo dividimos entre 8, si es una jornada nocturna, lo vamos a dividir entre 7 horas y si es una jornada misma, lo dividimos entre 7.5. Aquí tienen el ejemplo de cómo vamos a realizar esos cálculos de esos salarios por hora. Tomamos nuestro salario diario, que ya lo calculamos acá de primera mano, bien, y lo dividimos entre el número de horas que compone la jornada de trabajo de ese empleado. Seguimos entonces con otro ejemplo. Vamos a calcular lo que es el bono nocturno. Hablábamos del bono nocturno, que es ese pago que corresponde a un trabajador que realiza funciones o presta sus servicios en horas nocturnas, bien. Entonces, el bono nocturno, como también lo mencionaba hace un instante, consta de un 30% de recargo sobre el valor de la hora. Bueno, ese bono nocturno, vamos a realizar el cálculo sobre el valor de la hora, ¿ok? Que se combino para esa jornada que tiene el trabajador. Seguimos con nuestro ejemplo aquí de 600 bolívares. Trabajador que devenga 600 bolívares. ¿Cómo hacemos de primera mano para calcular el salario diario? Ya sabemos. Mi salario diario es, tomo mi salario mensual y lo voy a dividir entre 30. Que no se les olvide, simple entre 30. ¿Ok? Tenemos el mismo valor de 20 bolívares diarios. Entonces, ahora, ¿cuál es el recargo? Para del bono nocturno, vamos a calcular nuestro salario por hora. Tomamos nuestros 20 bolívares diarios y lo dividimos entre 8, porque el trabajador tiene una jornada diurde. ¿Bien? Entonces, nos da el valor de la hora de 2,5 bolívares. A estos 2,5 bolívares yo le voy a aplicar el 30% de recargo referente a este bono nocturno. ¿Bien? Entonces, el 30% de 2,5 me da 0,75 bolívares. Finalmente, el valor de la hora nocturna es la suma del valor de mi salario por hora o la suma del valor de mi hora de trabajo más el 30% de recargo, que equivale a 0,75 bolívares. Finalmente, el valor de una hora nocturna para un trabajador que debe a 600 bolívares mensuales es de 3,25 bolívares. De verdad, son pasos muy sencillos. Simplemente lo que tienen que tener en cuenta es qué le están pidiendo. Si aquí me están pidiendo bono nocturno, sé que tengo que calcular el salario por hora. ¿Qué datos tengo que tener en consideración para calcular el salario por hora? De primera mano, tengo que tener el salario diario. Ese salario diario ya yo tenerlo, lo voy a dividir entre el número de horas de la jornada, que en este caso aquí nos indican que es una jornada diurna, y vamos a proceder a dividirlo entre 8. Bien, cualquier cosa, muchachos, les quiero invitar a que participen en el foro. Si ustedes desean, los invito realmente para que nosotros convengamos un día para realizar un taller práctico, ¿ok? Aquí en las instalaciones de la universidad, referente a todo lo que es el cálculo o cálculos salariales y cálculo de vacaciones. De verdad que esta información es súper importante. Voy a dejarlo en el foro y les agradezco de verdad la participación y la disposición que puedan tener para ver si podemos dar entonces este taller de nuevo presencial aquí en las instalaciones de la universidad. Sí, seguimos entonces con el cálculo de las horas extraordinarias. Nosotros hablamos de las horas extraordinarias, mencionamos también que es todo ese trabajo que se realiza posterior a lo que es el cumplimiento de mi jornada. Si mi jornada comprende 8 horas, todo se considera hora extra, todo lo que se exceda o sobrepase esas 8 horas de mi jornada laboral. Bien. Dijimos entonces que la hora extra diurna tiene un recargo del 50% sobre el valor desde la hora normal de trabajo y también mencionamos que la hora extra nocturna tiene un 30% de recargo sobre el valor de la hora extra diurna. No, por favor, les recalco porque es un error que cometen trimestre tras trimestre. Por eso es que yo les hago insistencia de este taller presencial para aclarar todas estas dudas y poder realizar los ejercicios prácticos y ustedes caigan en cuenta de los posibles errores que nosotros podemos cometer, ¿sí? Entonces, no me vayan a sumar 50% más 30%. La hora extra diurna no equivale a un 80% de recargo. Eso está mal. Si nosotros nos vamos a porcentaje, realmente sería un 95%. Ya les voy a explicar. Vamos a hacer aquí el ejemplo práctico. El mismo trabajador con el mismo salario mensual de 600 bolívares. Tenemos entonces la hora extra diurna, ¿OK? Que comprende el 50% de recargo y la hora extra nocturna que corresponde al 95% de recargo. ¿Qué tenemos que calcular previamente? Calculamos nuestro salario diario, ¿OK? Pues son esos 600 bolívares entre 30 días. Recuerden que el mes siempre se va a tomar de 30 días. Nos va a dar 20 bolívares diarios. Ahora cálculo el salario por hora, ¿OK? Que son esos 20 bolívares diarios entre 8 horas que comprende la jornada diurna o la jornada que tiene en este caso ese trabajador, ¿OK? Me va a dar 2,50 bolívares. Chévere. Estos 2.50 bolívares voy a proceder a multiplicarlo por 1.50 o lo que es lo mismo, el 50% para tener el valor de esa hora extra diurna. Con el valor de la hora extra nocturna voy a tomar, recuerden, que es el valor de la hora extra diurna por el 1.95, ¿OK? Es el 50 más el recargo. Entonces, muchachos, aquí vuelvo y les insisto, no se suma el 50 más el 30, ¿Bien? No es el 80% de recargo para calcular una hora extra nocturna. Es el 30% sobre el valor de la hora extra diurna, lo que nosotros lo podemos hacer en un modo directo, lo multiplicamos por 1.95, el valor de esa hora normal. Entonces, muchachos, de verdad que estos cálculos son sencillos. Lo que tenemos que tener claro son los artículos de la ley, estas fórmulas, saber quién los están pidiendo para nosotros y lograr identificar cuáles son los datos que previamente ustedes tienen que tener en cuenta. Ok, entonces, muchachos, como les comenté hace un momento, voy a escribir por el foro porque de verdad que quisiera que pudiéramos desarrollar una serie de ejercicios prácticos aquí en la sede de la universidad y si no, pues bueno, tratar de hacerlo también vía Zoom, pero contar con su participación y de verdad contar con la confirmación de su asistencia y participación. Cualquier duda que a ustedes se les presente con relación al desarrollo de este módulo, estoy súper pendiente, estoy a la orden, bien sea por la mensajería de nuestra plataforma o simplemente cuando nosotros volvamos a tener nuestro encuentro educativo, pues bueno, con muchísimo gusto procederemos a aclarar las dudas pertinentes. Un abrazo, espero que se encuentren muy bien, hasta una próxima oportunidad. Chau.